Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este Trekkie23 Undercover número 16 que estoy grabando el domingo 11 de noviembre del año 2012. Pediros disculpas por mi voz, pero tengo un catarro importante, de hecho, iba a decir que seguramente os haré alguna que otra vez durante el podcast, os pido disculpas. Pero quería comentaros un par de cosillas que ya prometí en el último podcast, sobre todo, el último Undercover, el 15 de hace 2-3 días. Y voy a hablaros del nuevo MacBook Retina, el MacBook Pro de 13 pulgadas Retina, muy por encima, y sobre todo el iPad Mini, que estuve en la Apple Store de Sanadu ayer por la tarde un ratito, no mucho, porque estaba petadísimo de gente, y con esas situaciones es complicado toquetear algo en condiciones como para hacer una revisión un poco profunda, más que nada porque la gente está esperando, y al menos en mi caso me da un poquillo de vergüenza que esté la gente esperándome y yo ahí mirándolo por todos los lados. Entonces, bueno, voy a empezar por el Air, pero no, el MacBook Pro Retina, que las sensaciones que me ha producido, porque en este caso evidentemente son solo sensaciones, en un portátil tienes que estar trabajando con él al menos 2-3 semanas para poder sacar conclusiones reales, es que no es tanto como me esperaba. Es cierto que tiene mucha potencia, es cierto que la pantalla es la leche, pero es cierto que es un portátil, acostumbrado al MacBook Air, bastante pesado. Es evidentemente muchísimo más ligero que un MacBook Pro normal, pero acostumbrando a un kilo escaso de peso, pues que pese medio kilo más o una cosa así, se nota. Entonces, viéndolo el cómputo global, teniendo en cuenta que no puedes ponerle más de 8 gigas, que viene pelado de RAM, que como digo, creo que el máximo son 8, si no recuerdo mal, como decía, el máximo disco duro, no sé si son 512, no sé las especificaciones ahora mismo, pero yo sinceramente, si necesitáis movilidad, yo tiraría de cabeza a por el MacBook Air, un MacBook Air a tope de gama, con Encore y 7 y 8 gigas de RAM, hoy por hoy es un pepinazo, o digo que tengo uno, y no he hecho en falta nada, el portátil va de lujo, mueve máquinas virtuales sin problema, que sí, que te pones a exportar un vídeo y tarda un poquito más, pues sí, pero para menos un normal y requiriendo movilidad, creo que es ideal. Si necesitáis un poquito más de potencia y demás, si no necesitáis tanta movilidad, pues ya esté en vuestra mano un MacBook Pro normal, o si queréis que un poquito menos de peso, el Retina. Y bueno, esas son un poco las impresiones que tengo sobre este portátil, que como digo, no he podido toquetearlo prácticamente, aunque hubiera estado una hora en el Apple Store, tampoco hubiera podido sacar muchas conclusiones, pero sí, al menos me ha servido para quitarme la espinita que tenía del miedo de tener un Air, de qué pasaría cuando saliera el Plurretina E13. Para mí, como digo, prueba superada por el Air, más contento que todas las cosas, y ni de coña lo cambio. Y bueno, me faltaba hacer un análisis un poquito más profundo, por llamarlo de alguna manera, porque evidentemente hasta ahora solo había podido dar opiniones de lo que había leído, de la iPad Mini. Y tengo que deciros que es una cucada. La verdad es que el diseño me parece inmejorable, es super fino, mega ligero, vamos, que te enamoras de él nada más tocarlo. Y te quieres llevar uno. O sea, es así. ¿A poco que te gusten esos cacharritos? Dice, me lo llevo. La parte de atrás me encanta, sobre todo el negro, que es prácticamente un iPod Touch negro estirado. Estirado, ¿de acuerdo? El tacto me parece genial. Entra perfectamente en la mano. Que una de las dudas que había era si esa pulgada y pico de más, respecto al iPad, no, para los T7, si ese ancho podía hacer que sea más incómodo manejarle la mano. Pues yo sinceramente, lo tuve un buen rato en la mano, un buen rato, entre comillas evidentemente, y se sostiene perfectamente, es súper cómodo para manejar con una sola mano. Lo sostienes con una, escribes con la otra, o incluso con las dos. Que además el teclado se adapta perfecto para escribir con dos manos. No ocurre lo mismo que con el iPad normal, que al ser un teclado grande, para escribir cómodamente tienes que apoyarlo sobre la mesa. Aquí no. Aquí lo sostienes con las dos manos y los pulgares va perfecto. En el iPad normal tenemos la añapilla, por llamarlo de alguna manera, del teclado partido. Pero no es lo mismo. No es mucho menos lo mismo, porque es una cosa poco natural. Entonces en ese aspecto, creo que es genial. Lo que me ha chereado un poquito, es la resolución de la pantalla. Y es que estando acostumbrado a la pantalla del iPad 3 retina, o el iPad retina, se nota peor. No me esperaba yo que notarlo tanto, pero sí, se nota. Y, sobre todo, la viveza de los colores quizás no sea tan buena como en el iPad 3. Es la sensación que me dio. Aunque es cierto que hablamos de un iPad que está toqueteado por mil personas y tiene dedos. Entonces tiene dedos ahí de todo el mundo y, bueno, pierde un poquito de definición a la pantalla, pero vamos. Para lo que es, es aceptable. Particularmente, creo que los suyos esperará un iPad nuevo con iPad mini con retina display, como se rumorea que será el siguiente. Lo que también quizás echa en falta, pues un poquito más de potencia, aunque se mueve con mucha soltura. Y, sobre todo, un poquito más de memoria. 512 se queda cortito. O sea, hoy en día, ¿qué menos con Jiga? Para tener aplicaciones abiertas y demás. Pero os digo, me ha encantado de verdad. Da ganas de llevarse uno, como digo, nada más cogerlo. Y es perfecto para movilidad. Eso no me cabe la menor duda. El iPad, sabéis que me encanta ese tamaño y, de hecho, no lo cambio. Pero es cierto que tú vas en el metro, por ejemplo, y lo puedes sacar, ¿vale? Pero es un trasto un poco grande para ese entorno. Mientras que el iPad mini quizás lo pueda sacar con mucha mayor comodidad. El teclado, pues que lo que he dicho antes, para una cosa está muy chulo el iPad normal, pero para escribir con él la mano es mejor el iPad mini. Como digo, moviliza siempre. Y quizás lo que sí que ayudaría ahora mismo a diferenciar más la gama sería la presencia de un stylus. Que yo, sinceramente, un stylus al estilo como lo lleva los Galaxy Note 10.1 creo que sería genial porque la pantalla del iPad de 10 pulgadas es el tamaño perfecto. Bueno, quizás se quede un poco pequeño incluso, pero bueno, el tamaño empieza a ser perfecto para poder escribir con dinta electrónica. Para poder firmar y cosas así. De hecho, ayer con esto del Apple Store tuve que hacer uso de la barra de los Genius y me dieron a firmar un documento para cambiarme un cargador y era terrible porque tienes que firmar con el dedo. No es la primera vez que lo hago, pero súper cutre. Además le dije, digo, esto es por vuestra cabezonería de no poner un stylus. Dice, ya, pero nosotros no no podemos ponerlo. Digo, no digo tú. Digo tú, tu jefe supremo que era un poquito cabezón y el que le sustituye sigue con esa tendencia. Pero bueno, le digo, que sería perfecto. Un iPad normal con stylus me parecería la tablet perfecta. Como digo, no cambio mi iPad por esta. Creo que se canibaliza entre sí. Pero si necesitáis una tablet para movilidad donde no vais a tomar demasiadas notas ni nada por el estilo o introducir datos en general pero vamos, aún así es bastante cómodo. Creo que el iPad mini me cae. Además tiene una cosa muy buena y es que las proporciones son la proporción gráfica, ¿vale? No hablo de la proporción total. Es mejor que en el iPad normal. Los iconos, sabéis que para mí el iPad normal tiene iconos muy grandes y muy separados y la letra quizás es un pelín grande. Entonces, los que por suerte vemos relativamente bien, creo que el iPad mini tiene un tamaño de iconos y de letra mejor incluso que el iPad normal. Entonces, al entrar exactamente en el mismo contenido, porque salen más proporciones, en la pantalla más pequeña evidentemente todo se ve un poquito más pequeño, pero se ve con un tamaño de letra que a mí me resulta más cómodo de leer. Entonces, en ese aspecto, genial. Igual que es genial si tuviera pantalla retina para leer en formato vertical. O sea, es el tamaño libro perfecto. Eso no es discutible. Por contra, si lo ponemos horizontal ya no es tan perfecto. Quedan las páginas muy, muy pequeñas y ahí ya no me gusta. Es prácticamente como leer con dos teléfonos uno al lado del otro. Entonces, ahí ya os digo que no me gusta demasiado y creo que es mucho más cómodo el iPad normal. Y bueno, a partir de ahí, pues ya digo, depende del presupuesto. Me parece una pasta, sinceramente, la versión en la ETE que todavía no ha salido. Creo que los suyos serían 100 dólares más en vez de 120, 130 como creo que sube. Pero bueno, eso ya es aparte. Pero bueno, ya os digo, yo estoy muy contento con el iPad 3. Me gustaría mejor el iPad 4. ¿De acuerdo? Pero para un uso un poquito más moderado y movilidad, de verdad, el iPad Mini es la leche. Es la leche. Ya digo que me ha encantado y dan ganas de cogerlo. Pero no, no voy a comprarlo. No tiene sitio en mi ecosistema. Más que nada porque como he dicho antes se canibalizarían entre sí. Y estaríamos en la misma situación para ponernos un ejemplo que el que tiene un coche familiar y tiene un coche utilitario para la ciudad. Pues pueden pasar dos cosas. Si tienes, por ejemplo, sois dos en la familia y uno va a trabajar con el familiar a la ciudad o afuera de la ciudad y otro se lleva el pequeñito, pues bueno, cuando vayáis los dos juntos en un momento dado vendrá mejor el pequeño y otro momento dado el grande. Pero si estás tú solo eres una única persona estáis de acuerdo conmigo que salvo que seáis multimillonario tener los dos coches diciendo pues es que si voy a el campo me llevo el grande y si voy a la ciudad el pequeño es un gasto innecesario. Para la ciudad evidentemente es mejor el pequeño pero el grande te sirve también tardas un poquito más en aparcar y ya está. Y para el campo también te sirve el pequeño simplemente pues te entrará menos en el maletero irá más lento porque tiene menos potencia o lo que queráis mirarlo. Entonces a partir de ahí mirar vuestro uso mirar si vais a estar con él en movilidad y cuando me refiero a movilidad me refiero a andando con el iPad ¿de acuerdo? No me refiero a transportarlo de un sitio o otro únicamente porque es cierto que la diferencia de peso es muy notable pero no es el fin del mundo o sea yo cargo con el iPad 3 a todas partes y no me pesa tanto. Lo otro pesa en la mitad de la mitad no es discutible pero como digo para ir de casa al trabajo el trabajo a casa puedes ir perfectamente con él en la mochila que no te vas a deslomar Ahora bien si estáis en el metro con él utilizándolo a diario sin duda hay pandini de cabeza Bueno no me enrollo más espero haber aclarado si alguien tuviera alguna duda de todas formas os invito por supuesto que os paséis por las Apple Store si tenéis la fortuna de tener alguna cerca de casa o por algún centro comercial que donde Sanadú corte inglés Mediamar Rafnac que creo que lo tienen y tenerlo en la mano porque es una cucada un saludito y hasta el próximo Bueno ¡Gracias!